El actor fue víctima del síndrome mielodisplásico, enfermedad que sufren los hombres varones con más de 65 años de edad, cabe mencionar que el histrión ya había abierto una fundación bajo su nombre con el objetivo de concientizar a la sociedad de su riesgo. Dicha enfermedad afecta a la producción de glóbulos rojos de la médula ósea, creando algunos defectos derivando la leucemia en una tercera parte de los pacientes. A más de un año de la muerte del actor Gonzalo Vega, al parecer las heridas aún no sanan para su familia ya que la actriz Zúria Vega, fue cuestionada acerca de que pensaba tras revelarse que ya encontraron sustituto para la señora presidenta así se expresó la intérprete. Muy amable para hablar de todo, menos de su familia. Así lo dejó ver, tras su paso por la alfombra de un evento hace unos días compartió cómo ha llevado el papel de madre ahora que ella y Alberto Guerra tienen a su pequeña lúa. Sin embargo, al ser cuestionada sobre la participación de Héctor Suárez el próximo año en la puesta en escena a la señora presidenta, papel que interpretó su papá Gonzalo Vega y con el que rompió varios récords, la actriz cortó de tajo la pregunta y dijo no tener ningún comentario al respecto. Cabe mencionar que la actriz se ha mantenido fuerte con la ayuda de sus hermanos y su madre en donde siempre los vemos muy unidos en redes sociales, recordemos que los proyectos que ha tenido Zúria la han mantenido ocupada sin descuidar a su familia. La pequeña lúa. La actriz Zúria Vega, está triunfando en el melodrama Mi marido tiene familia además de estar pasando una de las mejores etapas de su vida la cual es ser madre, Zúria, se encuentra casa con Alberto Guerra con quien procreó a su hija lúa. En redes sociales una fotografía de la pequeña causó revuelo ya que al parecer se quedó impactada con la presencia del actor Iván Sánchez. Mientras tanto Ana Brenda Contreras, compartió la divertida imagen en la que se puede ver la carita de la pequeña quien voltea a ver al español mientras posa para la foto del recuerdo. Quédate con quien te mire como lúa ve al guardaespaldas. Felices nueve meses cabrita bebé y bienvenida oficialmente como miembro más joven de la almohadilla club de las facilotas bebé bonita que nos digas alegrando la vida a todos. Ya te quiero ver. Añadió Contreras. Honor a lo a. La actriz se realizó un tatuaje en su honor, y es que en redes sociales capturó el momento en el que se graba el nombre de su pequeña en su brazo derecho, con unas letras finas Zúria demostró el enorme amor que le tiene a su primogénita. Cabe mencionar que Zúria, ha logrado equilibrar su faceta como madre y profesionista algo que al principio le daba temor ya que pensó que podría descuidar a su pequeña, aunque en realidad supo hacer una perfecta combinación incluso la lleva a los foros de grabación. Gracias. Gracias. Gracias.